Ya estamos con buenísima compañía aquí en piso, nuestros buenos amigos de Sistema B. ¿Por qué? Porque está llegando el día B edición 2022 y por ello ya nos acompaña Marité Soler, quien es la encargada de comunicación de Sistema B. ¿Cómo te va Marité? Bienvenida a Venus Media, bienvenida a decir, estás mejor. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Bueno, así como dice, viene la tercera edición del día B 2022. El lema es más marcas menos huellas, entonces les queremos invitar a todos a que asistan el viernes 21 de octubre en el Centro de Eventos de Paseo de la Alería de 8 y media a 5 de la tarde. Pueden ingresar a nuestra web www.diab.com.pi para ver todo el detalle y comprar sus pases. Toda la info. Bueno, primero lo primero Marité, para la gente que de repente no conoce de verdad, ¿de qué se trata el Sistema B o el día B en este caso? Bueno, Sistema B y Asumas B son los organizadores del día B, ¿verdad? El día B es el evento más importante de nuestra comunidad. Esta es la tercera edición, como mencionaba. Lo que busca este evento es conocido por presentar temas relacionados a la innovación socioambiental en los negocios, todo lo que sea sostenibilidad. Sistema B en América Latina es el articulador de un movimiento global de empresas B certificadas. Nuestra filosofía es la de triple impacto económico, social y ambiental. Lo que buscamos es cambiar un poco la economía como la conocemos y que no todo sea solamente generar ganancias, pero a costa de quebra. Entonces, que el sector privado un poco pueda contribuir también a la solución de estas problemáticas que nos aquejan como el cambio climático, la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, son ya 35 empresas B en Paraguay. La mayoría está también apoyando, impulsando lo que es este evento. Tenemos ya más de 40 patrocinadores con empresas B, empresas que no son B. Otras organizaciones también, WLF, por ejemplo, es uno de los presentadores. Implica una intención. Lo que queremos hacer es que las personas o las empresas se animen un poco a dejar esa marca positiva en el mundo, que perdure cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de eso, ¿verdad? De sostenernos en el tiempo sin comprometer un poco a las generaciones futuras, ¿verdad? Mira un poco, qué interesante, Maritén, en serio. Bueno, ¿esto se realiza una jornada entera, sería? Una jornada entera. La agenda ya está disponible en nuestra web. Van a haber distintos espacios de aprendizaje, de interacción, como para que se pueda hacer también un poco de networking. Tenemos invitados internacionales de empresas B muy reconocidas, como por ejemplo una empresa B de Chile. Va a venir el socio fundador, Cristóbal Gática, de Manada Alimentos Regenerativos, ¿verdad? Como nosotros somos un país agroganadero, nos parece súper interesante que una persona que implementa este tipo de prácticas en su país pueda venir un poco y compartir su experiencia, su testimonio, como para que de a poco todos vayamos migrando también hacia ese camino de triple impacto, ¿verdad? De sostenibilidad. ¿Podés contarnos un poco cómo encontramos, les encontramos en las redes sociales o directamente en la página web? Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como Sistema de Paraguay y nuestra web, vuelvo a repetir, www.diad.com.pi. Ahí van a encontrar toda la info, todo el detalle de lo que van a poder disfrutar. O sea, lo que nosotros queremos es que esto sea una gran fiesta donde todos podamos un poco ser parte de este movimiento y para que adquieran sus entradas. Excelente. Justamente ya estoy acá en la página web. Ya voy a repetir un poco lo que habías mencionado, que va a haber en el día B. Acabemos charlas, espacios interactivos, aprendizaje, conversaciones, networking, espacios distendidos. Justamente es bastante completa la página. Acá está toda, toda, toda la info. Para adquirir las entradas, Marité, ¿cómo hacemos? Sí, pueden entrar a nuestra web o directamente desde Passline. ¿Esto es para todo público? Esto es para todo público. Hay precios especiales para estudiantes, también pueden asistir a emprendedores. Tenemos, por ejemplo, el caso de uno de los fundadores de una empresa B de Paraguay asistió al primer día B. Él en ese momento no tenía nada, por decirlo así. ¿En serio? Sí. Vio, vivió lo que era el día B, escuchó lo que, todo el contenido que había, se inspiró y gracias a eso él pudo emprender y ahora tiene una empresa, que no solamente es una empresa cualquiera, es una empresa B certificada. Entonces, creemos que de ese día, de esa jornada, las personas pueden sacar mucho, no solamente para lo laboral, como mencionaba, sino también para lo personal, ¿verdad? Y agradecemos un montón tu tiempo, seguramente que vamos a estar allí. Súper, nos vemos el 21 de octubre. Nos vemos. Una oportunidad para dejar tu marca en el planeta bajo el lema, más marcas, menos huella. El próximo 21 de octubre ya están todos más que invitados. Estuvimos conversando con Marité Soler, encargada de comunicación de Sistema B. Endesa Nada Gracias por ver el video.